Bien, en este caso, bueno, continuamos un poquito con esta jornada tan particular para todos nosotros. Les vamos a dar la bienvenida a Graciela Freud. Ella es, de alguna manera, pionera también en lo que hace a las mujeres trabajando en un área muy particular de la radio, que es la operación técnica, ¿no?, en este caso. Así que vamos a charlar un poquito acerca de cómo fue, cómo sigue viviendo este momento, porque imagino que también no se habrá alejado mucho, ¿no? Graciela, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio. Gracias por estos minutos. Hola, buen día. Bueno... No sé por qué me iba a enojar. No, 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 no. Digo que pensaba que más allá de que por ahí estés trabajando o no, no te habrás alejado mucho de todo esto que es en la radio. Si bien ha cambiado mucho, cuando vos en aquel momento de alguna manera empezaste a trabajar en un área muy particular, digo que por ahí en el cual no se ven tantas mujeres, por lo menos acá, digo acá en Corrientes, en Buenos Aires, hoy uno puede escuchar, ¿no?, en la operación técnica de fulana, de mengana, pero por lo menos acá no sigue siendo algo particular. No, la verdad que no. Yo llegué allá en los años 92, más o menos acá a Corrientes, y no, la gente se extrañaba al verme. Inclusive hasta hace... Bueno, yo me jubilé ya, estoy jubilada hace tres años, sigo, sigo las radios por todos lados, cada día encuentro algo bueno, lindo, ya sea por Instagram y YouTube, en aquella época era la radio. Claro. No, pero de que evoluciona, hoy es terriblemente lo que evoluciona. Yo si me tengo que sentar hoy en día en una mesa, obvio, voy a salir al aire, pero hay muchas cosas en cuanto a la tecnología que día a día va creciendo, y eso es maravilloso, para mí me gustaba mucho, yo amaba mi trabajo. Y Graciela, ¿cómo fue ese momento, digamos, en el que te llegó la oportunidad, vos ya venías haciéndolo? Porque estamos hablando por ahí en lo que también para esa época era una AM, ¿no? Digo, una AM que se operaba desde acá también, digo, ¿cómo fue la oportunidad, el momento? Bueno, yo llegué, yo comencé a los 18 años en la radio del interior, en Paso de los Libres, ahí comencé trabajando en otro lugar que no era la operación técnica, sino que comencé en discoteca, y eso es otra parte apasionante de la radio, porque te lleva a conocer cosas increíbles, en música y en todos los aspectos. Y, bueno, ya te digo, trabajé 12 años ahí y me vine acá en el año 92. Y me presenté a trabajar ahí en el D7, me presenté, voy a presentar, D7 buscando trabajo, y bueno, me decían, no, acá no vas a entrar, era el 90%, inclusive hasta cuando yo me jubilé, casi el 90% de hombres, muy pocas mujeres. Y entré, estuve un mes trabajando, y entré, y ahí trabajé 27 años, hasta que me jubilé, bueno. Pero, o sea, a mí, yo como mujer, en aquella época, y en las épocas que se viven hoy, jamás tuve problema en ese aspecto, porque era mujer. Tuve el apoyo de todos mis compañeros, eso que la mayoría eran hombres. Sí. No tuve ningún problema, me enseñaron todo, me enseñaron lo bueno y hasta las mañas, como siempre les decía yo. Y bueno, y uno va aprendiendo con el tiempo también muchas cosas. ¿Y cuando entraste, directamente entraste en el área de operación técnica? ¿Acá en Corrientes? Sí. Acá en Corrientes, sí, directamente. Y lo que aprendí fue en el T12, y después me tuve que ir a rendir, porque para que te den la habilitación, me vine a trabajar acá con una habilitación nacional, podía trabajar en cualquier radio del país si querías, una habilitación nacional, por el tiempo que yo ya llevaba a trabajar. Sí, acá sí, entré ahí, y ahí me quedé, y ahí hice mis años, hermosos años, 27 años que pasé ahí, porque, bueno, hay de todo, por supuesto, ¿no? Como en todas las radios. Sí, claro. Hay de todo, pero la gente que uno conoce, todo, todo, todo. Cosas buenas, muy buenas, y algunas, tragos amargos, como siempre, en todos los lugares de trabajo. Pero bueno, esos fueron los medios, sí. Más allá de que nunca tuviste problemas con tus compañeros, y que fueron generosos con vos al enseñarte todo, ¿te llamaba la atención por ahí ser o la única mujer o de las pocas mujeres? Sí, porque yo no conocía, mirá que escuchaba radio, bueno, en Buenos Aires, como decía él, hoy por hoy se escucha mucho, sobre todo en la madrugada, porque aparentemente parece que es el horario que nadie quiere. Ahí se escucha mucho que trabajan mujeres. Pero acá sí se sorprendía mucho la gente, me miraba y me decían que... Mira, escucho, uno, aún un poco, decían, ¿qué está haciendo una mujer ahí? Uno, dos comentarios sí que escuché, pero ya eran personas muy mayores que decían que cómo una mujer iba a estar ahí. Bueno, pero yo les demostraba que yo sabía, que yo podía. Oye, bueno, después tuve la satisfacción del saludo de mucha gente profesional que venían y me saludaban. Y bueno, no sé, uno hace su trabajo y trata de que salga lo mejor posible. Es interesante esto que venís mencionando también, Graciela, ¿no? De alguna manera ha cambiado mucho, es cierto, hoy hay otras maneras quizás de consumir, pero la radio sigue teniendo un lugarcito, sobre todo en aquellos territorios extensos como los nuestros, donde por ahí el internet, por ejemplo, todavía no llega, ¿no? Y la radio ocupa ese vacío. Sí, es espectacular cómo llega. Por ejemplo, yo que trabajé en AM, me di cuenta de que el interior de la provincia nos escucha, pero muchísimo, yo trabajé en AM, eso, muchísimo nos escucha. Y me daba cuenta por la gente que uno después con el tiempo te habla, se llama por teléfono o llamaba por teléfono y preguntaba, ¿vos sos fulana, vos sí te escuchas en tal lado por ahí? Te andás paseando y te encontrás con gente que te escucha. Gente del interior, obviamente, esos lugares que lo único que llega a la radio, como decís vos, inclusive hasta hoy en día es así, escucha muchísimo y se compenetra muchísimo con vos que estás trabajando ahí, que estás contando algo, que estás hablando, todo, y decís, bueno, estamos viendo imágenes, pero esa gente así como escucha, como decís, estamos viendo imágenes, ellos también ya ven las imágenes y no las ve a mí. No, es maravilloso, es hermoso. Hace mucho se habla de la muerte de la radio, pero no termina de morir nunca, ¿no? O sea, el rol de la radio como compañero sostiene un poco a la radio viva. No, la radio, morir no es nunca, nada más, porque vos vas a escuchar radio donde vayas, donde sea, buscás algo para escuchar y decís, a ver una radio. Pues, viste, yo soy así, yo soy una persona que no escucho, o sea, tengo mi teléfono, pero no tengo música en el teléfono, no tengo, Spotify, por ejemplo, no, ay, perdón, eh. Sí, no hay problema. No tengo mi teléfono, pero sí tengo una aplicación de radio que escucho radio de todos lados, y me gusta mucho, no solo acá, corriendo de todos lados, Buenos Aires, hasta de Brasil, escucho radio que me gusta mucho. Y no, la radio, morir nunca, ¿quién dijo eso? No, pueden querer, sí, pueden querer, sí, cerrarme, qué sé, yo no sé, pero morir, no, nunca, jamás. Y, Graciela, ¿qué haces ahora, digamos, en esto de, bueno, como vos decís, no estar jubilada, pero por ahí, escuchándote hablar, no estás muy alejada del consumo, de la compañía, del uso de la radio, ¿en qué te encuentra la vida hoy? Bueno, hoy por hoy, como siempre digo, haraganeándose lo de tira a veces. Está bien. Eso es lo principal. Merecido. Pero eso es lo que me permite, tengo una computadora a la que sintonizo una radio asilera, y está conectada a un equipo para que se escuche alto, no sé, aparte tengo teléfono donde escucho todo, en la tele se me escucha la radio, en la tele, entonces yo estoy haciendo cosas que por ahí hago algo y estoy escuchando la radio. No, alejarme no me voy, no me alejo nunca, porque uno siempre dice que siempre hay algo nuevo, como todos los días y a cada rato, no es que todos los días, ahora a cada rato sale algo nuevo. Y bueno, es, sigo en eso, sigo en la radio, sigo con, con la música, que es lo que más me gusta, y después también hago, tengo mi, diario, mi día diario, me voy a decir que salgo mucho, camino mucho a pesar del frío, que odio el frío, porque yo como odio el frío, camino mucho, y bueno, tengo, ando, paseo mucho también, trato de viajar, y es lo que más me gusta también, es otra cosa que me encanta, donde voy y puedo entrar a una radio, en algún lugar entro, y miro a ver qué onda, digo yo, ahora, por hoy está todo muy empobrecido, muy, como que cerrado en todos lados, gente que se queja, bueno, ya vamos a ir, si no más. Graciela, hoy lo dijiste, 27 años de trabajo, con sus puntos altos, con algún que otro percance, ¿te acordás de algo particular, alguna anécdota, alguna historia, un día, así que digas, este día me marcó, o, para bien o para mal? ¿Sabes qué? Siempre digo que he llorado, sentada ahí en la mesa, he llorado, sentada en la sala, ya sea por algo que ha pasado en algún programa, por algo que me haya pasado a mí, por compañeros que se me fueron, y después también he tenido mucha alegría, conocer mucha gente, artistas, actores que vienen, muchos muy amables, y muchos muy, vos me tenés que saludar a mí, no yo, mucha gente, por ejemplo, Antonio Tarragoró, es uno de los que venía siempre, y saludaba a todo el mundo, ¿sabes? ¿Qué tal? ¿Hola? No sé, obviamente, en muchas formas, parte de su, de su marketing, pero hay otra gente que, siempre me acuerdo, que un día vino Mario Álvarez Quiroga, que me encantaba un tema de él, que cantaba, este, penas y alegrías de la muerte, y viene, y entra, se sienta ahí en el estudio, conversa, después viene, estaba yo y me dice, vengo a verla, porque mire que he recorrido radios en la Argentina, y la primera vez que veo una mujer, me presentaba acá, y me dijo, pero, le digo, no puede ser, sí, me dice, yo al menos, a mí me ha pasado, dice, mire que recorrí radios en la Argentina, me ha mentido, no, hay muchas cosas, pues, las situaciones, en cuanto a la política, cuando fueron épocas de elecciones políticas, uh, todo eso, pero, hay mucho, hay mucho, mucho, si tengo que contar, ¿sabes qué? una serie de Netflix, estaría bueno. Estaría bueno, entendiendo también el impacto, bueno, este, pero bueno. No es para tanto, pero bueno. Bueno, Graciela, la verdad, queríamos, no queríamos dejar pasar esto, también, porque, eh, insisto, vos abriste un camino, que por ahí, no, no sé si no se ha recogido, o, por ahí acá también puede pasar, que no a muchas mujeres le guste, este, pero, eh, coincido en que no, no, muchas veces uno se encuentra a una mujer del otro lado del vidrio, así que la verdad que, eh, por lo menos, en tu caso, bueno, es destacable que incluso hayas podido también, a fuerza de, de trabajo y de tu propia voluntad, venir, golpear una puerta, decir, che, yo quiero laburar acá, ganarte ese lugar, y estar 27 años de tu vida trabajando ahí, así que, queríamos recordar un poquito de eso, eh, y bueno, y por eso también te convocábamos, así que, este, muchas gracias, Graciela. Antes de, de irte, Graciela, acá, Oscar, nos dice, linda sorpresa, saludos a mi amiga Graciela, gran persona, así que, bueno, saludos para Oscar también. Bueno, muchas gracias, este, yo agradecida infinitamente a ustedes, porque, bueno, creo que de a poco, a pesar de que ya me jubilé, de a poco me van conociendo. Pasa que el operador por ahí tiene el lugar más injusto, ¿no? El que, el que mantiene todo a flote, pero el que menos se le ve y se le escucha. Uh, exactamente, así mismo, pero a veces, a mí se me escuchaba muchas veces porque yo le decía, o me respetabas el horario o te corto, le decía. Está bien mano dura. Tenés que volver, tenés que volver. No, no sé, bueno, uno nunca sabe, uno nunca sabe. Les agradezco muchísimo, chicos, eh. Gracias a vos. Y buenísimo lo de ustedes. Muchas gracias. Gracias, gracias Graciela, un abrazo. Chao, hasta luego. Graciela Freud charlaba con nosotros, bueno, contó un poquito de su historia, ¿no? Venir desde Paso de los Libres hasta, hasta aquí, hasta Capital, para terminar trabajando, este, en, en Radio LT7, en AM900, siendo, como bien ella decía también, la primera mujer en operar, este, sin duda, una de las radios que por alcance es la más importante de la, de la región también. Eh, e insisto con esto, hasta incluso hoy, sigue, no, no es habitual encontrar una mujer del otro lado del vidrio, a mí me pasa por ahí en esto de escuchar otras radios, eh, y solo, en una o dos, tengo presente que hay una mujer del otro lado, porque siempre se la nombra, ¿entendés? Eh, gracias a Laurita, por ejemplo, no sé, en Radio La Red hay una, hay una chica que opera que se llama Laura, entonces, gracias a Laurita que está ahí operando a esta hora, qué sé yo, pero después, no, no es habitual encontrar una mujer del otro lado del vidrio. Darío es de la escuela, se ve que, de Grace, porque te empieza, viste a una hora, tú, tú, ah, sí, 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 es que la verdad que acá no le damos tanta pelota, acá no le damos tanta pelota, pero, eh, hay lugares donde son y media y vos tenés que cortar, y ya se te empiezan a hacer señas, se te empiezan a parar del otro lado, te empiezan a apurar, te ponen el pip, te ponen, te cortan, ya te van haciendo así, y te tenés que ir. Qué grande Darío, excepto que sea cierto compañero de trabajo que tenemos con Fabi, excepto que sea así, que claramente son 10 y 5, y él piensa que la tanda no pasó, y nosotros estamos en el operador agarrándonos, son y 5, son y 5, y él dice, él dice, estamos sobre la pausa, y ya te pasaste 5 minutos, ¿entendés? Pero bueno, nada, uno termina acostumbrándose. Y pensar que hay personas que no le gusta la radio, y es un medio realmente lindo y entretenido, dice Feló. La verdad, este, aparte, es un medio, y ya te pasaste que hay personas que no le gusta la radio, y ahora, ¡Gracias!